Están 361 días para que concluya el actual gobierno del presidente de Luis Manuel López Obrador. 361 días. Ya hay mucha gente que me dice cuánto le queda, pues 361 días. Entonces, por lo tanto, todos los días, si me lo recuerda mi queridísima productora Francine Serrapi, arrancaremos el programa recordándole a la gente cuántos días quedan para que concluya el actual gobierno. Esto lo he hecho yo desde el gobierno de Cedillo, creo que lo empecé a hacer. Desde el gobierno de Cedillo, cuando faltaba un año, empecé a decir, faltan tantos días, faltan 365, 300. Entonces, fue una cuenta regresiva hasta que un día dije, mañana se larga Cedillo. Después lo hice también con Fox, lo hice con Calderón, con él, estuve muy feliz cuando se largó. Después lo hice con Peña Nieto, pues, para una tradición de este programa, ¿no? Una tradición. ¿Cuánto falta? De ya señera, porque ya son algunos seguidos. Para que lo apoyan mucho, pues, entre la nostalgia, para los que no están de acuerdo, empiece a entrar la alegría. Digo, ahí la verdad me da igual porque yo trato de ser muy desprendido estos asuntos, ¿no? Como ciudadano, pues, claro que tengo mis filias y mis fobias, pero, pues, como comunicador, como analista, pues, tengo que mantener esas... Cierta objetividad. En jaque. Tratar de que la subjetividad sea la mínima. Exacto, porque no se... o sea, no hay completa objetividad. Claro que no. No existe. A ver, y donde se está armando la lucha entre la objetividad, la subjetividad, las filias y las fobias, es en la elección de la Ciudad de México. Las encuestas que yo estoy viendo le dan una aplastante mayoría a Morena, sea quien sea el candidato. Fíjate qué curioso, sea quien sea el candidato. Y hay que partir de un principio. Se dice, comenta y se rumora, porque yo no tengo entrada a los salones donde deciden los de Morena sus asuntos, de que parte de la decisión de destapar, lanzar, promover la candidatura de Omar García Harfuz, fue porque vieron que en la elección del 21, pues, avanzó la oposición. Yo creo que avanzó, no por ser buena en la oposición, Morena lanzó pésimos candidatos. Entre otras cosas. Y todos se confiaron y se rascaron la panza, pero en fin. Entonces dijeron, hay que lanzar a alguien que sea grato para los que no son morenistas. Para las clases medias, principalmente. Para las clases medias. Y con un tema importante. Es, con lo que sea, porque te voy a decir, porque ya vieron que clases medias, lo que sea, si mañana pones a una chinche, que ya sé que están de moda las chinches, Francia está invadida de chinches, la UNAM está invadida de chinches. Pero el cambio climático. Está en chinchu, ¿cómo se dice? En chinchados. En chinchando la vida. Bueno, entonces hay chinches. Y si mañana Morena lanza una chinche en la Ciudad de México, la chinche gana. Así de fuerte es. Porque yo me voy a una sola teoría que tú no la crees. No. Morena es Andrés Manuel López Obrador. ¿Ok? Y hasta el 2027 ya no será. Pero en la elección 2024, Morena es Andrés Manuel López Obrador. En el 27, quién sabe, ya lo dudo. Y en el 2030 definitivamente no lo va a hacer. Entonces, esa es la fuerza que hoy tiene Morena. Encuesta tras encuesta, hasta en los estados donde los gobernadores morenistas se les ha vinculado con el narcotráfico. O sea, escándalos. Morena va a ganar. Morena va a ganar. Bueno. Yo creo... Aquí los chilanguitos creen que la Ciudad de México se cuece aparte. Pero sean felices. Bueno, yo parto de la idea de que la ciudadanía en la Ciudad de México es un poco más moderna. Y es un poco más refractaria a ciertos tratos corporativos. Esto es una... O sea, partimos de dos hipótesis completamente distintas. Es una visión muy chilanga. Los de la Ciudad de México somos casi diciendo mejores. Por favor. No, no es que... No, no. En todo el país hay crítica. En todo el país hay gente consciente. En todo el país hay gente inconsciente de la realidad política. Pero se ha demostrado que la Ciudad de México tiene ideas un poco más modernas con respecto al resto del país. ¿Quién lo ha demostrado? Históricamente se ha demostrado esto. Por el tipo de votación. Primero votaron por la izquierda y cambia antes la orientación del voto en la Ciudad de México que en otros espacios del país. Bueno, pues obviamente porque aquí es donde lanzaron primero al CUAU. Por ejemplo. Ok. En 97. En 97 se convirtió en un bastión. Pero han habido gobiernos que realmente no han generado lo que se pensó que van a generar. O sea, sí hay un cierto disgusto en la ciudadanía. Yo no estoy de acuerdo contigo. De la Ciudad de México. Tú estás hablando de cierto grupo. Porque como dice la ciudadanía, ¿sabes qué? Te estás olvidando que esta ciudad es una ciudad que también está llena de pobres. Que es una ciudad que está llena de esposeídos. Y que también les hace falta muchas cosas. Sí, pero están recibiendo más de lo que se recibían. Se te estaba olvidando que reciben los más amulados y los no tan amulados alguna ayuda de los 121 programas de asistencia social de este gobierno. Entonces, explícame por qué el 46.9% de los electores en 2021 eligieron a la oposición. Yo no sé si gane o no la oposición. Te voy a explicar por qué. Pero sí creo que avanzó. Porque Morena flojeó. Morena lanzó pésimos candidatos donde perdió. No fueron buenos. Fueron pésimos. Tampoco fueron muy buenos los de la oposición. Tampoco, tampoco. Pero fueron menos malos. Pero si tú te fijas en las votaciones por alcaldía, por ejemplo, la diferencia entre Morena y el siguiente partido de oposición no es tan grande. No, no es tan grande. Entonces, estamos hablando de una elección intermedia. Pero una elección intermedia a mí no me marca la elección del 24. No es igual a una elección presidencial. ¿Cuál fue la abstención en 21? ¿Cuál fue la abstención en...? Fueron cuatro millones de votos. ¿Cuál fue la abstención en...? No, no, háblame porcentajes. Porcentajes. La abstención del 18 fue mucho menor que la del 21. Sí. Porque las intermedias, la gente... No vota. No sale a votar. No sale a votar. En 24 van a salir... Sí, van a salir a votar. Durísimo. No solamente van a votar por una candidata a la presidencia. Van a votar por candidatos a gobernadores, a la gobernadora de la Ciudad de México, o a lo que sea. Son nueve, ¿no? ¿Y sabes qué hace la gente? Agarra el lápiz. Sí, y vota igual. Y vota igual para presidente. Vota igual, sí. No hay voto diferenciado. ¿Y si Sochi sigue dejando plantada a la gente? Yo creo que ese es un tema muy, muy duro. Porque yo no veo que la oposición en la Ciudad de México le esté echando ganitas alguna y tener cosas como muy claras. A ver, ¿a quién tiene la oposición? ¿Tiene a Santiago Tawada? Tiene a Tawada. Que ha hecho una buena labor en Benito Juárez, pero hay una nube negra arriba de él, que es el cártel inmobiliario que empezó, se dice, se comenta, se rumora. Jorge Romero, cuando fue el alcalde delegado en Benito Juárez, que hoy se defiende porque es líder de los panistas en la Cámara de Diputados, tiene fuera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya hay un exdelegado en la cárcel. Efectivamente. Y yo nomás estoy esperando que sea Tawada para que empiecen a soltar más información. Por ahí va el asunto. No creo que sea un gran candidato, pero en fin. Después, ¿a quién tiene el PRI? Pues al delegado de Coajimalpa. ¿Y quién lo conoce? Pues viene del rancho, Coajimalpa, ¿no? Sí. Y a quién tiene Morena, pues el PRD, pues tiene, a quien sea, ahí los tiene. Y Morena tiene a Clara Brugada. Clara Brugada. Que es muy popular en Ixtapalapa, pero que no la conocen afuera. Afuera no, pero es una buena cuestión. Y a Omar García Harfuch, que lo conocen en toda la ciudad. Exactamente. Y dio unos resultados en seguridad pública. O sea, Morena sí la vio muy difícil de que le ganen. Yo también lo veo difícil. Honestamente, sí lo veo difícil. Y sobre todo que no veo que realmente la oposición esté dando la batalla. La única manera de que pudieran dar la batalla es, número uno, presentar una propuesta de seguridad que realmente... No pueden ahorita, ningún candidato puede presentar, porque no son candidatos, pero los partidos podrían y no lo están haciendo. Efectivamente. Entonces, yo creo que la Ciudad de México es la segunda elección más importante. Lo es. Sin lugar a dudas. Y tienes toda la razón. Yo a todos mis amigos y amigas del PAN les digo, ya dejen de criticar a López Obrador y a a Claudia Sheinbaum. Propongan. Propongan. Y ¿sabes qué? Te ven con cara de monje budista en meditación. Sí. Es cierto, ¿eh? Es más fácil atacarlos. No, claro, porque es más difícil hacer propuestas creíbles que convenzan. Es un candidato que sea alternativo y una propuesta que realmente rebase el tema de seguridad, que sea más amplio y no se ve. Ese es el verdadero tema. No se ve. Tienes tu razón. Mensajes.